Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina del mundo, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Con tu espíritu Bienvenidos hermanos y hermanas a la Eucaristía Nos reunimos en profunda comunión espiritual para proclamar las maravillas del Señor Para experimentar en nuestros corazones su presencia Agudizamos el oído para escuchar su palabra Partimos juntos el pan de la vida, su misma existencia Que se dona por nosotros y que recibimos en la fe Y hoy nos estimula el testimonio de San Marcos, apóstol y evangelista Según la tradición de la iglesia, Marcos estuvo cerca del apóstol Pedro Recibió de él todo el testimonio de lo que Jesús hizo en la vida del pescador Y luego su comunidad, la de Marcos pone por escrito este testimonio Que llega hasta nosotros en el evangelio que lleva su nombre Repito, fue el primero en escribir la experiencia de la Pascua Lo tenemos en nuestras Biblias, que bueno acercarnos a él Leerlo como creyentes y permitir que la palabra de Dios Siga tocando nuestra vida y haga crecer nuestra experiencia de seguimiento de Jesús Hoy le pedimos a Marcos que interceda por nosotros Y que nos permita como lo escucharemos en el evangelio Ser testigos valientes del evangelio de la buena noticia en todo el mundo Pongo sus intenciones en el altar Pongo a quienes cumplen años, a quienes están enfermos A los que están encarcelados A quienes sufren de una u otra manera Para que el Señor extienda su mano bondadosa sobre todos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Quisiera, 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 quisiera Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación Aleluya Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios nuestro Que exaltaste a tu evangelista San Marcos Con el ministerio de la predicación evangélica Concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas Que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo Él quien vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Tened sentimientos de humildad unos con otros Porque Dios resiste a los soberbios Pero da su gracia a los humildes Inclinados pues bajo la mano poderosa de Dios Para que a su tiempo os ensalce Descargad en él todo vuestro agobio Que él se interesa por vosotros Sed sobrios Estad alerta Que vuestro enemigo El diablo Como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistirle Resistirle Firmes en la fe Sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero Pasan por los mismos sufrimientos Tras un breve padecer El mismo Dios El mismo Dios de toda gracia que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria Os restablecerá Os afianzará Os rebustecerá Suyo es el poder por los siglos Amén Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano El que tengo por hermano fiel Para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios Manteneos en ella Os saluda la comunidad de Babilonia Y también Marcos Mi hijo Saludos entre vosotros con el beso del amor fraterno Pasa a todos vosotros los cristianos Palabra de Dios Cantaré eternamente tu misericordia Señor Cantaré eternamente tu misericordia Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije Tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente las misericordias del Señor El cielo proclama tus maravillas Señor Y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles Quien sobre las nubes se compara a Dios Quien como el Señor entre los seres divinos Cantaré eternamente las misericordias del Señor Dichoso del pueblo que sabía clamarte Caminará oh Señor a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Aleluja, 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 Aleluja Aleluja, 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 Aleluja Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra Con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuando la mayoría de los católicos escuchamos la palabra Evangelio Inmediatamente pensamos en alguno de los textos del Nuevo Testamento Que llevan este nombre El de Mateo, el de Marcos a quien celebramos hoy El de Lucas y el de Juan Incluso algunos que han estudiado un poco más Y se han formado en estos temas Saben que hay otros escritos de los siglos II y III Que también se han llamado Evangelios Pero que no han entrado en la lista oficial de la Iglesia Es decir, que nosotros no encontramos en la Biblia Que se llaman técnicamente apócrifos Pero que en el fondo tienen la misma intención Y es narrarnos la experiencia de Jesús el Señor Pero cuando uno se acerca precisamente al Nuevo Testamento Caen la cuenta de que el Evangelio no es un libro No es una narración El Evangelio es fundamentalmente una experiencia en la vida de las personas Y es la experiencia de la Pascua del Señor Pudiéramos decir que los primeros cristianos Nuestros hermanos mayores en la fe Llamaron Evangelio a la manera como Jesucristo resucitado Tocaba, afectaba, cambiaba y transformaba sus vidas Porque era tan bueno lo que pasaba en ellos Que era digno de ser llamado buena noticia Noticia excelente, favorable Porque lo mejor que se podría decir y se podría anunciar Era esta obra del resucitado en las personas Y hoy que celebramos a uno de los que pone por escrito La experiencia vital del Evangelio A Marcos y a su comunidad Pudiéramos entonces caer en la cuenta De un detalle que a uno no siempre le enseñan Y se los quiero compartir Cuando los cristianos quisieron expresar lo que les estaba pasando Cuando ellos llenos de alegría, de entusiasmo, de la fuerza Del espíritu del Señor que había vencido la muerte Y que ahora les estaba dando una vida nueva La misma vida de Dios Quisieron encontrar una palabra para expresarlo La buscaron en el mundo donde vivían En el mundo del imperio romano La palabra Evangelio no se la inventan los cristianos La toman del imperio para expresar Lo que ahora están viviendo como bueno y como nuevo Pero los romanos en el imperio Llamaban Evangelio sobre todo a dos cosas Cuando el emperador iba a visitar una tierra Los heraldos llegaban primero y con trompetas Anunciaban la visita del hombre más poderoso del mundo Que era el emperador de turno Y a ese anuncio gozoso de la visita del emperador Lo llamaban en griego Evangelion Que traduce buena noticia Es decir, lo mejor que le podían anunciar a un pueblo Era que lo iba a visitar el emperador Y el pueblo se llenaba de entusiasmo Y todo se preparaba con alegría Y por eso a esa noticia la llamaban Evangelio Pero también cuando el pueblo ganaba una batalla La victoria del pueblo se enunciaba con la palabra Evangelio Era una buena noticia haber vencido al enemigo Era una buena noticia haber ganado la batalla Era una buena noticia salir victoriosos Pues bien, los cristianos tratando de encontrar esa palabra Para expresar su experiencia Tomaron Evangelio Porque ahorita no es la visita de un emperador Ahorita no es la victoria de un pueblo contra otro Ahora es lo que Dios ha hecho con Jesús Y desde Jesús con nosotros Y esto tan bueno que les está pasando Esta experiencia nueva Pues como empieza a ser proclamada Y empieza a ser transmitida Esta buena noticia se difunde por todo el mundo Miren que nosotros creemos en Jesús Gracias a que el Evangelio como vida Fue proclamado por los primeros Y de generación en generación Ha llegado hasta nosotros Si bien es cierto que algunos Con la acción del Espíritu Santo Pusieron por escrito la experiencia El testimonio de Jesús en ellos Como por ejemplo San Marcos El Evangelio es Jesucristo Aconteciendo en nuestra vida Y dándole toda la alegría y la fuerza Que nosotros necesitamos Yo los invitaría entonces hermanos y hermanas En este día a tres cosas muy sencillas La primera a que vivamos la experiencia Del Evangelio en nosotros A que nos encontremos con el Evangelio No con un libro Con la persona adorable de Jesucristo resucitado Cuando uno se encuentra con él La vida se transforma Y eso es digno de ser anunciado Por eso lo llamamos Evangelio El Evangelio es Cristo No un texto Encuéntrate con Cristo Y tu vida se hace buena noticia Segunda recomendación Lo que vivas de bello en tu encuentro con Jesús Lo que te esté pasando Lo que esté haciendo Jesús contigo Cuéntaselo a otro Mira que el encargo del Maestro era Vayan al mundo entero Y anuncien el Evangelio A toda la creación Todos tienen que escuchar esta buena noticia Si estamos saturados de malas noticias Y más estos días Nosotros proclamemos Con la palabra y con la vida La buena noticia de Jesús Volvamos al Evangelio de Jesús Y la tercera recomendación Pues por supuesto Acerquémonos a los Evangelios escritos Y el primero de los Evangelios en escribirse Si ha sido Marcos Un Evangelio totalmente catequético Que forma a los que queremos ser discípulos de Jesús Que se convierte en un itinerario Para quienes hacemos camino con el Maestro Aprovecha la cuarentena Para leer el Evangelio Como discípulo que eres Con corazón dilatado Para que la palabra te toque Léete un pedacito de Marcos todos los días Y verás como tu experiencia de fe Se enriquece Que el Evangelio Jesús el Señor Llene nuestro corazón de entusiasmo Y nos sintamos muy contentos De proclamar a toda la creación Esta buena noticia Amén Entre tus manos Esa mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo mi existir Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor receba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor Este sacrificio de alabanza Celebrando la gloria De tu Evangelista San Marcos Y te pedimos humildemente Que tu Iglesia Se mantenga siempre fiel A la misión de anunciar El Evangelio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque has cimentado tu Iglesia Sobre la roca de los apóstoles Para que permanezca en el mundo Como signo de santidad Y señale a todos los hombres El camino que lleva hacia ti Por eso con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Los ángeles y los santos Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Osana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Te pedimos pues Padre misericordioso Que envies tu espíritu Sobre este pan y este vino De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Él mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomada Comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración mía Alegrense todos Jesucristo está En medio de nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Padre al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Virgen María Madre de Dios San José San Marcos Apóstol y Evangelista Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo A los demás Obispos Presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De estas familias Que se reúnen Virtualmente A celebrar la Eucaristía Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos Amados de Dios Y esta es una buena noticia Digna de ser proclamada Decimos con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y alegra Los corazones Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz El medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Sepan que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Dice el Señor Aleluya Yo te llevo Desde niño Muy adentro Te encontraba En el mándaro Y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio En mis sueños Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracias Porque puedo Darme cuenta De tu amor Beberé De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón Como no creer en Dios Si me ha dado Los hijos Y la vida Como no creer en Dios Si me ha dado A la mujer Querida Como no creer en Dios Si lo siento En mi pecho A cada instante En la risa De un niño Por la calle O en la tierna Caricia De mi madre Como no Creer en Dios Oremos Dios misericordioso Que este sacramento Nos santifique Y nos otorgue La gracia De creer Con firmeza En el evangelio Que San Marcos Nos ha transmitido Por Jesucristo Nuestro Señor Te recomiendo Para mañana Domingo La Eucaristía Como vamos a meditar El encuentro De Jesús Con los discípulos De Maús En nuestro altar De casa Poner la sagrada Escritura Y un pan Porque serán Los signos principales En los que el Señor Se hará presente La Biblia Y el pan El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Pueden permanecer En paz Demos gracias A Dios Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas A la lenta Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Oh, oh, oh Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María